Me unía, rota estaba yo, sin nadie aquí Escapaba, llena de dolor, sin no me acudir Dentro de mi vida en mi nombre el conocía Y mis penas comprendía y pudo sentir Me ha librado, el dolor ha pasado Su amor me ha deslumbrado, veo al fin Tal como el aire que respiro a Cristo Necesito como protección y son tantos los motivos Es Cristo el que luz trae a mi corazón Su amor necesito en mi vida Su esperanza en todos mis días Y siempre cerca Necesito, necesito Necesito Necesito, necesito Necesito, necesito Su amor yo siento en mi interior y me hace arder Me ha salvado mi alma al lleno He vuelto a nacer Entre mi vida y mi nombre conocía y mis penas comprendía y pudo sentir Me ha librado, el dolor ha pasado, su amor me ha deslumbrado, veo al fin Tal como el aire que respiro a Cristo, necesito como protección Y son tantos los motivos, es Cristo el que luz trae a mi corazón Su amor necesito en mi vida, su esperanza en todos mis días Y siempre cerca, lo necesito, necesito Necesito Necesito, necesito Necesito, necesito Necesito, necesito Necesito, necesito